¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tráeme el desayuno! ¡Mamá, tráeme el desayuno! ¡No! ¡No! ¡No huevo! ¡Esta es chicha! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No huevo! ¡Siquiatru! ¡Rápido! ¡Tengo bajón! ¡Mamá, tráeme el desayuno! ¡Soy drogadicto, mamá! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Cuidado, mamá! ¡Que en vez de pasa! ¡Estoy angustido! ¡Bueno, huevo! ¡Perdito, parando, porro, creo! ¿Dónde está mi desayuno? ¡Aaaaaaah!